Vamos a responder a una pregunta. A ver, aquí, novedad de Instagram, españoles hablando wea desde que nace. Vale, un poquito de hate por aquí y todo sigue bien. Vamos a ver... Hay un chico que me mandó un mensaje, vamos a llamarle... Pedro. No se llama así, pero bueno, por si acaso vamos a conservar su anonimato. Dice, hola Alberto, soy un seguidor tuyo desde hace medio año, tu contenido me ha ayudado a entender mejor las artes marciales, me animaste a practicar MMA. Sé que tendrás muchos mensajes, ok, pero quiero hablarte sobre una situación que mi familia y yo estamos pasando. Soy de México, antes que nada. Bueno, ahora sí, la situación es que tenemos un vecino muy violento. Y el día de hoy, acá en México, el 27 de mayo, ese vecino tuvimos... Joder, es que a veces me lo escribís tan rápido. Tuvimos un conflicto con ese vecino por un suceso y acabó golpeando el carro de mi padre. Y entonces, pues los insultos y todo eso llegó, pero bueno, luego vinieron la policía y la aseguradora... Uh, vaya lío. Una vez que se fueron los policías, el señor nos empezó a insultar y diciendo que ahora sí se dé la guerra y que los quiero golpear y todo eso. Nos estaba insultando directamente, diciéndonos de mierdas, pero bueno, disculpa porque ni siquiera vas a llegar a ver esto, hombre, y tanto que lo he visto. Eh, me gustaría que me des un consejo, ok, yo soy alguien que trato de mantenerme calmado. Pero cuando hacen a mi familia algo, sí se me... Joder, es que mal escrito está esto, se nota que estabas nervioso cuando lo has escrito, me cago en la leche. A ver, de nuevo, yo soy alguien que trata de mantenerse calmado, pero cuando le hacen algo a mi familia, sí me enojo bastante. Y este señor me alteró, además mi padre tiene una enfermedad que lo hace muy susceptible y eso, y mi madre y mi hermana pequeña me preocupan mucho. Y es que este señor nos haga algo como golpear y todo eso. Yo llevo un tiempo practicando MMA, pero tampoco tanto. Pero bueno, te escribo para ver qué podría hacer en una situación en la que traten de golpear a mi familia. La policía nos comentó que si nos peleamos y no sé yo o mi padre le dejábamos marcas de golpes, y él a mí o a mi padre nos llevarían a la policía a ambos. Y también el otro problema es que este señor es muy trash talk, o sea que es muy insultón, ya sabéis, muy faltón. Y me altera bastante eso cuando se refiere a mi padre o a mi madre. Y te escribo más que nada porque eres una figura bla 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 bla, ok, gracias. Y si no es mucha molestia, querría saber cómo poder afrontar ese trash talk, ese tipo tan mal educado, y sus insultos, en otras palabras, y este tipo de situaciones. Sé que suena bien tonto, pero la verdad me jode bastante tener que vivir con miedo o preocupación a que le suceda algo a mi familia. Disculpa por estos textos, Alberto. Bueno, no hay problema con el texto que sea largo, pero por favor, a la próxima, amigo Pedro, escríbelo un poquito mejor. Un poquito, un poquito. Un poquito, tengo muchísimos mensajes, también os lo digo, no puedo responder a todos. Pero bueno, esta situación sí que es bastante común, así que vamos a cogerla un poco de base, a ver qué es lo que podemos comentar al señor Pedro. Quizás a otros os sirva, pero bien, vamos a ver, vamos a la situación. Tenemos un vecino loco y que nos marea, que nos roba, yo que sé, los paquetes que llegan de correos, o que golpea nuestro coche, o que insulta a nuestra hermana, nuestra madre, nuestro padre, quien sea. Ahora, ¿qué podemos hacer? Aquí vamos a ver, lo que es muy evidente de primeras para mí, es que hay alguien que está actuando como un abusón. ¿Y qué es fundamental cuando uno se enfrenta a un abusón? No interpretar subconscientemente, sin darte cuenta, el papel de presa. O sea, si esa persona que te está intentando agredir ve la más mínima debilidad en ti, se va a crecer y va a ir más y más y más. Pero bueno, esto es algo que tienes que ver tú. Esto es algo que no solo está muy bien escucharme a mí, lo que tú quieras, pero tienes que verlo tú, tienes que ver qué es lo que pasa cuando estás hablando con alguien, con un amigo, incluso aunque no sea una discusión. Mira a ver qué pasa cuando empiezas a retroceder. Él, sin darse cuenta, va a empezar a acercarse hacia ti. Pues esto es exactamente lo mismo en una situación complicada, en la que tenemos que actuar de manera física, cuando alguien viene a agredirnos verbalmente o físicamente, lo que sea. Mucho cuidado a la hora de retroceder, punto número uno, fundamental. Luego también, amigos, algo que es muy importante es saber cómo funciona la mente ante este tipo de desafíos. No solo en el momento en el que ocurre, sino también posteriormente. Pongamos que tenemos, yo qué sé, un problema discutiendo con alguien, nos insultan, insultan a nuestra madre, nuestra hermana, lo que sea, nos golpean el coche, incluso tenemos un enfrentamiento físico, tenemos ahí que reaccionar tal y cual, nos rompen la valla, vete tú a saber. Volvemos a casa y empezamos a darle vueltas a la mente, a ver qué es lo que podría haber hecho, cómo podría haber reaccionado, cómo puedo atacarle sin que se dé cuenta, o a lo mejor que se dé cuenta, pero tampoco demasiado, pero tal, qué es lo que podría haberle respondido, cómo podría haber reaccionado, qué es lo que puedo hacer, bla, 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 bla. Esto, amigos míos, es muy peligroso. ¿Y por qué? Porque nos meten en una espiral de ansiedad de la que muchas veces es difícil salir. Empiezas a imaginar situaciones en tu mente y lo que podrías decir y no sé qué, y eso genera mucho conflicto a nivel interno. No recomiendo estar dándole vueltas y vueltas y vueltas a una situación. Cuando pasa algo, vuelves, ok, aprendes y automáticamente lo dejas. Entonces, en esta situación que hemos tenido algo complicado que ha pasado, no pienses ni en guerras, ni en cómo contraatacarle, ni en decirle, ni en lo que te va a hacer, ni en lo que te podría hacer, y uy, es que él conoce a tal y entonces puede tal y cual, olvídate de eso. Esos son locuras, bueno, locuras, esos son castillos que nos montamos los seres humanos en la cabeza cuando nos pasa algo malo. Lo importante, si se mete contigo en ese momento, ¡boom! Sales y solucionas, haces lo que tengas que hacer en ese instante. Pero después no estás comiéndote la cabeza con lo que podrías haber hecho, podría haber reaccionado, podría haberle dicho, podría haberlo, sé qué, no. Podía haberle, podía bar, podía, 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 pero no. Las situaciones agresivas en esta vida, amigos, se dan, ¡boom! de manera totalmente espontánea. Nunca las puedes predecir. Absolutamente nunca. Entonces, es muy importante que no te machaques después al volver a casa. Si ha habido algo que tienes que aprender, ok, lo aprendes y punto. Pero no estás superanalizando, hay altos milímetros, y esto, ¿qué podría haberle dicho? Y entonces él me dice, y entonces yo le digo, entonces me revuelve, y entonces yo ataco, y entonces él me contraataca, y entonces... ¡boom! Vamos a la situación en específico, amigos. Se mete conmigo el vecino, golpea el coche, insulta a mi padre, me amenaza, lo que sea. Yo lo primero que haría es reflexionar, brevemente, sin pasarme, acerca de cómo han sido mis reacciones. Le he contestado de manera contundente, me he excedido, o a lo mejor me he quedado corto. Y eso es lo que ha hecho que él se crezca. ¿Puede que yo me haya situado sin darme cuenta en el papel de presa, y eso haya potenciado su papel de depredador? ¿Puede que haya sido así? ¿Cómo han sido mis respuestas? ¿Cuál ha sido mi lenguaje no verbal? ¿Cuál ha sido el tono que he empleado al contestar? ¿Cuál ha sido el volumen? Esto es muy importante, amigos, y es lo primero en lo que yo me fijaría. Ser consciente uno mismo de cómo ha actuado y no mentirse, es vital, importantísimo en este tipo de situaciones. Pero bien, volviendo, ¿qué es lo que hacemos si se vuelve a dar la situación? Yo no me pongo en el papel de presa. Así de simple, así de sencillo. Con mi tono de voz, mi postura, la manera de hablar, todo. No tengo por qué estar súper agresivo ahí. Si él está gritando, no tengo por qué gritar más. Pero sí que tengo que mantenerme firme para que él vea que no va a poder abusar de mí. Que aunque me golpee y que haga lo que le dé absolutamente la gana, este es mi padre, esta es mi familia, no voy a ir yo a atacarte a lo bestia, pero como te pases un pelo, voy a reaccionar. Y si tengo que hacerlo de manera física, lo voy a hacer. Ese es el mensaje que tienes que transmitir con cada movimiento o palabra que salga de tu boca. No te pases un pelo. Y Alberto, ¿pero qué puedo hacer si me ataca tal y cual? No vamos a meternos aquí en un desglose técnico de los posibles ataques en una situación callejera. Si te ataca, reacciona de manera natural. Lo que sí que te diría de lo primero desde ya es que lleves cuidado a la hora de dejar que alguien invada tu espacio. Tampoco retrocedas fácilmente. Lo hemos comentado. ¿Por qué? Porque eso te hace verte más como alguien del que se puede abusar. Es algo que tenemos subconscientemente los seres humanos en la cabeza. Ya Alberto, pero ¿y si me atacan y entonces yo le contraataco y nos metemos ahí a pelear qué es lo que puedo hacer si después voy a la policía y tal? Si después vas a la policía, vas. Sin problema ninguno. ¿Y por qué? Porque si a mí me llevan a la policía por defender a mi familia, no hay absolutamente problema ninguno. Me da exactamente igual que me lleven a la policía. Yo lo que he hecho, lo he hecho desde el corazón. Y no hay absolutamente ninguna duda en mí acerca de lo que he hecho. No hay problema. Yo no me meto contigo, si te metes conmigo, yo si tengo que reaccionar, reacciono y ya está. Lo hago de manera natural. Ya, pero Alberto, y si insulta y si dice y no sé qué, si insulta y ves que tienes que contestar, contestas. Si no tienes que contestar, no contestes. Puedes pasar de él absolutamente o algún día decirle, eh, tú, párate aquí ya, frénate. Si él entonces sube, pues tú subes. Hemos hablado, amigos, muchas veces acerca de la importancia de no usar más fuerza de la necesaria. Pero bueno, tanto es lo de más como lo de menos. Hay veces en las que si uno se queda corto, también puede ser un problema. Yo creo que en este caso, amigo Pedro, es algo que tienes que observar. De nuevo, obsérvate a ti, observa a los que están a tu alrededor. Bien, Alberto, entonces intentaré... No, no intentes nada. O lo haces o no lo hagas. No intentes y vayas con esto. Voy a intentar que no te no sé qué. No, olvídate de intentar o de no intentar. Si tienes que hacer algo, lo haces. Y punto. No te marees tampoco con escenarios hipotéticos. O sea, pensando, no, es que si yo digo esto, él puede decir lo otro. Y si entonces me contesta, yo hago esto, él llama a este, yo llamo al otro, viene la policía, no sé qué y todo. No. Vuelve a la tierra. Mira, mira dónde estás en este momento, ahora mismo. Haz lo que tengas que hacer. Pero no entres en esta espiral loca de uy, es no sé qué, tal y cual. Eso solo lleva a la ansiedad y es un lío y un desastre. Luego también. Esto, amigo mío, no tiene por qué suponer el final de tu vida como la conoces. Se ha dado una situación complicada, ok, has aprendido a nivel técnico, vas a desarrollar esta habilidad, esta otra, lo que sea, perfecto. Pero a nivel psicológico no estás ahí a ver cómo puedo cambiar y cómo puedo volverme a una persona, no sé qué, es que no soy lo suficientemente valiente, es que esto, lo otro, es que me puse nervioso, es que tal, nada, fuera. O sea, no. Lo peor que podrías intentar hacer ahora es cambiarte a nivel psicológico. Eso lleva a frustración, a conflictos y a líos varios. Tampoco dejes que los demás te vuelvan loco con sus comparaciones, sus consejos, sus historias, sus movidas. Lo que tengas que hacer, lo haces. Y nada más. Gracias. 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 Gracias.